bienvenidos a viendo y aprendiendo el canal que te enseña enseñando hoy aprenderemos cómo hacer ranas saltarinas para hacer nuestra rana tendremos que doblar el papel a la mitad así y marcamos después lo volvemos a abrir lo ponemos en esta dirección y llevamos las puntas hacia el medio así y lo dejamos siempre bien marcado así y así le damos la vuelta y doblamos esta parte esto lo tendremos que retirar lo marcamos bien vale así cortamos y lo retiramos podéis hacerlo con unas tijeras si queréis que quede mejor vale ahora lo que tenemos que hacer es abrirlo y llevar la última punta hacia la otra así hacia esta punta hacia el medio y dejarlo marcado y con la otra parte lo mismo así vale ahora le damos la vuelta al papel y doblamos así hacia el medio marcamos vale y con la otra parte igual hacemos así marcamos vale le damos la vuelta otra vez al papel y nos queda esto vale ya marcado hacemos así legamos y con la otra parte igual hacemos así y plegamos vale ahora en esta posición doblamos uno de los picos vale decimos que dan dos uno de los picos hacia arriba y marcamos y con el otro igual lo marcamos así hacia arriba después movemos este para aquí y este para aquí y este para aquí y doblamos esta parte así vale lo volvemos a llevar a la posición que estaba y este igual y hacemos lo mismo con este lado es decir movemos esta parte para aquí esta parte para aquí y doblamos esto así con cuidado hacia el interior desdoblamos y desdoblamos una vez tengamos esto movemos este pico hacia aquí hacia el medio así vale y doblamos esta patilla hacia el interior todo lo que podamos así y con la otra igual así ahora la doblamos a la mitad ahí y está igual ahí así y con las de arriba hacemos lo mismo quedan sueltas las doblamos hacia afuera así y está igual así ya va cogiendo forma nuestra rama ahora veis que tiene aquí un punto en medio pues doblamos por ahí así hacia arriba ahí vale y doblamos esto a la mitad más o menos por el medio lo doblamos así vale ahí le damos la vuelta y ya tendríamos nuestra rana saltarina espero que el vídeo os haya servido de ayuda si queréis aprender más cosas o tenéis alguna duda ponerlo en comentarios que yo siempre contesto un saludo y nos vemos para siguientes vídeos